Y el 25 de julio se conmemoró el Día del Llanero Departamental en Arauca. Faltaron los homenajes al sombrero y al creador de la ordenanza, Diego Linares. El pasado 25 de julio se celebró el Día del Llanero en el Departamento de Arauca. Esta conmemoración se realiza debido a una ordenanza que fue aprobada en la Asamblea Departamental de Arauca cuando el licenciado Diego Fermín Linares Castejón era diputado de esta región del país. Esta vez la celebración del Día del Llanero no tuvo el homenaje al exdiputado Diego Fermín Linares Castejón, quien fue el creador de este día, y tampoco al sombrero, como se hacían todos los años. La Administración Departamental en su conversatorio, que fue muy pobre en asistencia del público, realizó fue homenaje a la medicina curativa, donde muchas personas que asistieron quedaron sorprendidos con este invento de la Asesora de Cultura Departamental Marisol Padilla. Otra tradición que se perdió del Día del Llanero fue el concurso de los diferentes stands, con el fin de recordar estas tradiciones llaneras que se hacían en épocas anteriores. La celebración del Día del Llanero se realizó en cada uno de los municipios del Departamento de Arauca, y donde los recursos que envió el Gobierno Departamental son muy mínimos, pero así los municipios cumplieron con la ordenanza de la Asamblea Departamental. Algo que sí hay que destacar es la tarima de la Alcaldía del municipio de Arauca, que durante toda la tarde presentó a artistas de esta capital araucana, para que los visitantes a este día disfrutaran de la música llanera.